Hola gente ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola Mi linda gente ¿Quién anda por ahí? Hola Hola galera Hola Sil ¿Quién anda por ahí? Siempre me olvido de bajar el volumen de la tablet ¿Cómo están? ¿Están todos por ahí dando vuelta? Me veo bien con el fondo ¿Quién anda por ahí? Vamos Nos vamos juntando Sil, ¿querés un mate? Ay no, lo deje abajo Te lo debo Te lo debo, te lo debo ¿Quién anda por ahí? ¿Están todas ahí trabajando todavía? ¿Hay nadie ahí? Les iba a poner música La próxima me parece que les pongo música Así se divierten un rato hasta que lleguen Van entrando todas Les voy a poner música la próxima Yo voy armando todo Así queda todo prolijo Hola Marta Besos La próxima les pongo música Así no se aburren Mientras esperamos que vayan entrando todas ¿Sí? Hola Pau Hola Carlita Todo el taller está viendo Carly está dando clases Está todo el taller Mirando Besos para todas las chicas de Mosaico Muchos besos, muchos besos Bueno No quiero que sea muy largo el video Que a veces me dicen que es muy largo el video Entonces Para que vayamos viendo Total La que lo ve después No tiene problema Hoy es miércoles 5 de abril Son las 7 y 2 minutos 3 minutos Así que la que me está viendo después Asista tranquila Mire todo lo que quiera mirar Y después comparta ¿Sí? Les voy a decir una cosa Ayer posteé un video De como hacíamos las flores De arpillera Yo igual ahora les voy a mostrar como se hacen Pero ayer posteé un video Tomado desde arriba Creo que está bastante bien visto Como se arma Si tienen problemas en ver Capaz que esta posición es diferente Simplemente van al video que subí ayer Y lo miran, lo frenan, lo analizan Lo vuelven a frenar, lo vuelven a analizar Quédense tranquilos Es algo muy sencillo de hacer Hay que tener cuidado con no quemarse las manos Nada más Cuidado con la pistolita Que tiene bastante temperatura Pero si uno tiene cuidado Y tiene poquitita cantidad No se quema, no pasa nada Bueno, voy a pasar la vista a la vista a la visual aérea Así empezamos a trabajar Y nos ponemos así todas a laburar No se asusten Voy a mover el teléfono Creo que desde ahí se va a ver bastante bien En algún momento voy a acercar la vista Para que todas puedan ver mejor En cuanto veo que me dicen que no se ve bien Yo me acerco y trabajamos desde más cerca Bueno, creo que desde ahí se ve bastante bien Estoy teniendo un poco de problemas con la luz Espero poder mejorar eso ya para la próxima vez Así todas pueden ver las cosas más desde cerca Les voy a mostrar el trabajo Que el otro día se los mostré Se los voy a mostrar así por arriba Para que lo vayan viendo Es algo muy lindo trabajar con arpillera Es difícil No les voy a mentir Se desgrana mucho Se deshace mucho Chinga para todos lados Pero bueno, si nos amigamos con que No es algo cuadrado como el patchwork Que las puntas nos van a quedar donde nos tienen que quedar Nos podemos amigar Y no vamos a tener problemas Como verán Este cartel ya tiene casi dos años Está deshilachado Pero no perdió Obviamente no lo lavé No se lava No perdió la forma Es un trabajo muy lindo Yo tengo hecho un camino de mesa También con arpillera y tela alrededor Que es muy lindo de trabajar Lo primero que vamos a hacer Va a ser hacer la flor Así yo ya me saco de encima El problema del pegamento Que no lo quiero tener acá arriba de la máquina Como yo les dije Hay que tener mucho cuidado Con la pistola encoladora Upa! 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 Con la pistola encoladora Porque tiene mucha temperatura Entonces hay que tener mucho cuidado Con la pistola encoladora Hay algunas que vienen con una barrita finita Y hay unas que vienen con una barrita gruesa Es lo mismo Es el mismo trabajo Lo que vamos a hacer es Vamos a cortar una tira Yo en el papelito que les dejé Con todas las medidas Yo no les puse cada cosa con su medida Puse como un general Porque la verdad que decirles 15 centímetros para una flor 8 centímetros por 9 para otra cosa Les puse como una medida general Para que ustedes puedan ir a comprar Yo medio que ahora vaya trabajando Les voy a ir diciendo las medidas Así que ustedes si quieren anotar Directamente anotan Y no les paso un montón de números Que me pareció que no era No tenía ningún sentido Yo para hacer las flores Este es el tamaño de las flores Que vamos a hacer ahora Tenemos este tamaño Primero lo había probado Un poquito más chiquito Miren este con tela alrededor Queda también muy linda Muy linda queda Y todo depende de lo que uno quiera hacer Yo simplemente corté Una tira De 60 centímetros por 7 De arpillera Hay arpillera de color Yo la verdad que nunca probé En usar arpillera de color Debe quedar muy lindo No sé si se moja o algo Si destiñe La verdad que nunca probé He comprado para una navidad Me acuerdo para forrar unas macetas Pero después las tiré Así que no les puedo decir Si destiñen o no Para si hacen algún trabajo Que queda con humedad o algo Así que nada Por ahora vamos a trabajar con esto Entonces Vamos a doblar La arpillera Como si fuera un bies Hacemos toda una liñita Marcándola Marcándola más o menos Tampoco tanto Y esto empieza así Yo lo primero que hago es Pongo un Pero nada Miren Es una nada misma Es muy poquitito Y hago un Como si fuera Un triángulo Y vuelvo a hacer un triángulo Y ahora Disculpen mi dedo Pero me corté Y la verdad que Tengo como muy sensible Así que Voy a estar media rara Con el dedito en el aire Voy a aparecer Como tomando T Pero con el dedito Entonces Siempre lo que tenemos que hacer Es una vuelta completa De 365 grados ¿Sí? Entonces 360 No 365 360 Es Nosotros vamos a tener Abierto abajo Y arriba está el doblez Entonces Giramos una Tenemos nuestra Abertura arriba Y volvemos a girar Hacia abajo Y apoyamos Ahí Le hacemos Un Chiquitito De pegamento Poquito No es necesario Porque esto se va a ir Agarrando solo Volvemos a hacer lo mismo Una vuelta para arriba Y una vuelta para abajo Y damos Otra vuelta Ahí Ponemos pegamento Lo mismo Esto es repetitivo Si ustedes quieren hacer Más de una vuelta Y pegar después No pasa nada Esto se va a ir agarrando Porque igual después Lo vamos a pegar A nuestro trabajo Así que no va a pasar nada Estas flores son bastante grandes A medida que vayan Si lo quieren hacer Un poco más chico Lo que hacen es Achiquen un centímetro La arpillera en el ancho Y achiquen más o menos Cinco centímetros O diez centímetros En el largo Esta flor es bastante práctica Para hacer Para decorar Yo tengo en el taller Un No se me ocurrió traerles Un frasco de vidrio Que tiene una de estas flores En un costadito Y la verdad que es algo Muy lindo para trabajar Ven como se arma Enseguida la flor Miren el humito Que sale Bueno Cuando llegan al final Yo lo que ayer les mostraba Es Abrimos Plantamos pegamento abajo Como separadito Y esto lo ponemos como de base Para que sostenga toda la parte de abajo Y que nos quede prolijo Simplemente después le sacamos El exceso De los bordecitos Y ahí está Ya tenemos la flor hecha Vieron que en un ratito Chiquitito Chiquitito Enseguida Hicimos la flor Bueno Yo les dejo las flores acá Mientras tanto voy sacando La pistola La voy a desenchufar Así no me quemo Y vamos a trabajar Porque es algo igual Sencillo para hacer Y que no lleva mucho tiempo Las flores Como yo les dije Esta flor Simplemente lo único que tiene es Cuando hice el doblez Cuando hice yo este doblez Acá arriba Acá Le puse Un pedazo de tela doblada Como si fuera un bies encastrado Entonces a medida que yo iba girando Eso es como que va apareciendo Esta arpillera es un poquito más blanca Esa arpillera Ellos le llaman la arpillera de buena calidad O de color Que sale más cara Y esta es la arpillera común A mi la verdad Me gusta mucho más la arpillera común Es mucho más rústica Me parece algo mucho más Didáctico Para trabajar Porque se despelecha mucho Y queda muy bueno Cuando empezás a trabajar En algo así bien rústico Esta es como que queda más armada Está como la trama más cerrada Y queda como más armada Bueno Vamos a poner a trabajar Saco las flores De un costado Y lo primero que vamos a hacer Les voy a mostrar Es nuestra base Nuestra base Simplemente lo que hice fue Cortar El banderín de 30 Por un metro El arpillera viene de un metro De ancho Por lo cual Usé el metro completo De ancho Y lo que hice fue hacerle un pico 30 centímetros Marqué la mitad E hice un pico Más o menos De 10 centímetros De profundidad Corté una tela Que es la tela Que vamos a usar Para los corazones Y para hacer Todo lo que sea Del juego este Que esta es una tela Me encanta esta tela turquesa Con Con rosa La verdad Me parece re linda De 7 centímetros Y simplemente Lo que hice fue Coserlo Todo alrededor A un pie de máquina Esta máquina Que tenemos nosotros Acá en la industria No tiene zig zag Por eso adelanté el trabajo Porque hay que Si o si Hacerle un zig zag Al borde Porque Como ya les dije Esto va perdiendo Pelitos Constantemente Entonces Igual una vez que está cerrado No va a perder Pero yo me aseguro Con esto Que quede todo Reprolijo Y que no pierda pelos Entonces Una vez que lo tenemos Cocido Simplemente Damos vuelta Como hacemos los bies Común en todos lados Y lo que les voy a mostrar Es Con hilo de bordar Ustedes van a elegir Un hilo de bordar Que vaya en contraste Lo más en contraste Que se pueda Porque es lo lindo Que queda Y lo que vamos a hacer Es Coser ese Ese borde Todo alrededor Con que Con una puntada continua Si Esta es la puntada Que le llaman Para hacer un hilván Bueno Puntada hilván No sé si se ve bien Ahí Puntada hilván Todo 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 Completo Yo No quiero Pasar mucho tiempo Mostrándole esto Todo el mundo Sabe hacer Puntada hilván Pero lo lindo Pero lo lindo Lo van haciendo de a poco Completo Y lo que yo Y lo que yo quiero que hagan Es esto Hagan Todo completo Entero Mira Yo con mi dedo Medio machucado Está Está difícil Van a hacer Todo completo Yo voy a dejar Pinchado acá Van a hacer Todo completo Toda la vuelta Completa Y una vez Que tengan Los dos lados Ya todo bordado Recién ahí Le van a poner La parte de arriba ¿Para qué? Para que esto cubra Las terminaciones Cuando vamos a poner Las terminaciones Lo que vamos a hacer es Doblamos Y cosemos Yo ahora Se los voy a coser Para mostrarles Esto está sin terminar Pero yo lo puedo coser igual Entonces Doblo Junto Y le paso Un pie de máquina No estuve tanto tiempo Con la máquina Apagada Que obviamente Tengo que Apagarle Y volverla a prender Mientras tanto Puedo mirar ¿Quién está por ahí? Hola Anita Es una de las cosas Que tiene esta máquina Esta máquina Se apaga Cuando pasas tiempo Sin usarla Se apaga Y tenés que Reiniciar Todo el sistema Entonces Como ven Llego En prolijo Y saco Y saco el exceso Y saco el exceso Y lo que tengo que hacer Ahora es Lo mismo que hice Alrededor Tengo que hacer con esto Así Pero Ahora Cuando nosotros lo hagamos Lo que vamos a hacer Es Dejar un espacio Acá arriba Para que nosotros Podamos pasar una varilla Cuando nosotros Ponemos la costura Que hacemos a la vista Vamos a agarrar Todo esto completo Y vamos a dejar un lugar Para pasar la varilla Les voy a mostrar El original Así lo entienden Ven Cuando yo pasé La costura Cuando yo pasé La costura Dejé un espacio Para pasar la varilla Es la mejor forma Que tenemos Para que quede prolijo Ahí corrí un poquito Porque estoy metiendo La cabeza arriba Menos mal Que no tengo Ninguna Entradita Ahí arriba Es la mejor forma Para que puedas Entrar la varilla Si vos no lo querés Poner con varilla Y querés ponerle En vez de redondo Una de placa Es lo mismo Una chatita larga Es lo mismo O si no De atrás Le pueden poner Dos Como si fueran Cintitas En forma de U Para colgarlo por ahí A mi me parece Que esta es una forma Re piola Para hacer Es un pedacito De madera Con unas terminales Queda re lindo Bueno Vamos a la flor A los corazones Yo les puse En el molde El molde Lo voy a mandar Como PDF Adjunto Ahora cuando termine El aula Ya lo subo Pero chicas Es simplemente Un corazón grande Y un corazón chico La verdad Que esto no es Mucha ciencia Tienen que prestar Atención Lo único Que si El ancho De nuestro Arpillera Tiene 30 El corazón Tiene que Caber adentro Por lo cual Presten atención A los tamaños Y simplemente Lo que hice yo Fue Marqué Con la tela Tela doble Derecho con derecho Lo apoyé arriba Y pasé Con un marcador Toda la vuelta Completa Entonces lo que Van a hacer es Tela doble Con los derechos Adentro Miren Presten atención A las telas Los derechos Adentro Y le van a poner Un pedacito De manta De pañuel En sí Vamos a pasarle Un pie De máquina Completo Todo por arriba De donde tenemos Escrito Presten atención A las curvas Porque las curvas La máquina No gira Por lo cual Es como yo les dije La otra vez Dos o tres puntadas Dejo la aguja clavada Y sigo dando la vuelta Vamos a eso Es una vuelta completa No tenemos que dejar Abierto En ningún lado Llegamos A donde tenemos Que llegar Dejamos la aguja Abajo Levantamos Y giramos Cuando vemos Que está muy forzado Levantamos Y acomodamos Lo importante Es que no queden Piquitos Porque después Cuando damos vuelta Se nota mucho Entonces Dos o tres Dos o tres Levantamos Y giramos Un poco Hacemos dos o tres Levantamos Y giramos Un poco Dejamos clavado Volvemos a girar Yo tengo la máquina Seteada En un punto tres Que no es Ni muy grande Ni muy chico Me permite Coser bien Es poquita tela Son dos capas De tela Nada más Damos la vuelta Y llegamos A donde comenzamos Hacemos un remate Levantamos la aguja Y salimos Entonces Lo que hay que hacer Ahora Es recortar El exceso Vamos a sacar Vamos a dejar Un orillo Muy chiquitito Sacamos El exceso Y lo que a mí Me interesa Acá Es Este pico Que tenemos Justo en la entrada Del corazón Le tenemos que hacer Unos piques Para que nosotros Cuando lo demos vuelta No tironee La costura Y nos resulte fácil Esto va A la caja De regalos Como dice A la caja De buenas cosas Como dicen mis alumnas Que están fascinadas Con la caja De las porquerías Bueno Entonces Como les dije Acá Lo que hacemos Son piques Ojo con la costura Pero necesitamos Por lo menos Tres o cuatro piques Para que nosotros Podamos dar vuelta Y ahora Vamos a separar Las dos capas De tela Nosotros tenemos La manta Y las dos telas Separamos las dos capas De tela Nos aseguramos Que estén Las dos capas De tela Separadas Y en el medio Vamos a hacer Un pique chiquito Y después Vamos a hacer Una perforación Les pido Que la hagan Justo acá En el centro Porque nosotros Vamos a colocar El otro corazón Adentro Arriba Entonces esto No se va a ver Buscamos Ah Háganle también Esto En la punta Sáquenle El piquito Así les resulta Más limpio Cuando lo den vuelta Como siempre les digo Busquen la parte Más lejana Y tiran Para darlo vuelta Parezco una Con el dedito El dedito loco Y simplemente Acomodan Acomodamos Y este Agujerito Por donde hicimos Para darlo vuelta Va a quedar Justo Abajo A ver Con el cortilacha Si no Ahí está Va a quedar Justo abajo De nuestro Corazón Que va a ir arriba El corazón De lienzo Que se hace Exactamente igual Dos pedacitos De tela Calqué Lo mismo Con el lápiz Calqué La forma Por afuera Paso la máquina Completa Hago un agujero Y doy vuelta Y doy vuelta Acá está el agujerito Así Y doy vuelta Y esto es lo que vamos a poner acá arriba Esta abertura tiene que quedar Junto con la otra abertura Entonces van a quedar una tapada dentro de la otra Y ahora nos vamos a poner a jugar Como nos pusimos a jugar con el bordado Igual que la que estábamos jugando con el otro bordado Miren Hice Un punto continuo O punto De surcir De lo que quieran Le hice algunas cruces Acá juegan un rato Como cuando las abuelas nos enseñaban a bordar Juegan un rato Bordan Y se divierten Marcan En el corazón En el lienzo Una palabra Que ustedes quieran Y es lo mismo Lo que yo les digo es Presten atención Hay gente que puede hacer Bordados muy lindos Punto cruz Acá Yo los hice simples Para que todos los puedan hacer Simplemente marcan Si es posible Con el mismo color Que van a bordar Mucho mejor Así todas Tienen la guía Y si se nota un poquito Pasa desapercibido Y si no Después le pasan un trapito Con agua Y el lápiz sale Entonces Chiquito Van bordando Si quieren bordarlo Con esto afuera Lo bordan con esto afuera No hay problema Y después lo aplican Eso lo pueden pegar Con la pistola encoladora Tranquilamente Vamos con Puntadas chiquitas Escondidas Pueden hacer Puntos raros Pueden hacer El punto cadena Lo que ustedes quieran Es simplemente bordar Pueden bordar la palabra que quieran Pueden poner nombres Yo tengo una de las chicas Que le puso los nombres De las tres hijas Hizo un cartel Con las tres hijas Piensen también Que lo podemos hacer Para Pascua Para poner Feliz Pascua O para Navidad Para poner cosas De navidad Este cartel Está bueno Porque tiene muchas opciones Depende de los colores Ven así Vamos avanzando Vamos avanzando Es simplemente esto Si después quieren Tenemos la opción En vez de pegarlo Yo salgo lejos Y les muestro En vez de pegarlo De hacer esto Sobre el borde Le hacen como Si fuera El punto que hacemos Cuando estamos pintando Que hacemos dos rayitas Mira Hacemos una Y hacemos dos Y agarramos Ya tenemos la tela agarrada Vamos lejos Ahí ya tenemos la tela agarrada Ahora podemos hacer Una cruz Vamos arriba Salimos Espero que se esté viendo bien Se ve bien, ¿no? Se ve bien Hacemos una cruz Vamos lejos Esto es para que jueguen Tienen un montón Tienen tres para hacer Pueden hacer dos Eso también es otra de las opciones Si no quieren hacer Un cartel tan grande Simplemente modifican El tamaño de la largura Hacen de un corazón Hacen de dos corazones Eso lo pueden modificar ustedes Esto lo voy a dejar acá Les voy a mostrar Como quedaría Acá están las hojas Miren Lo que yo les decía Esta máquina no hace zig zag Entonces, ¿qué hago? Con la máquina común La máquina doméstica Que todas tienen Porque todas deben tener Máquina doméstica Recortan una forma De una hoja Y le hacen un zig zag Todo alrededor Si no Lo pueden hacer con Puntada recta Yo tengo acá puntada recta Así que tranquilamente Pueden hacer con puntada recta Les voy a mostrar Miren Yo agarro un pedacito de tela Lo doblo Y con la tijera Lo que hago es Panza gorda Y afino hacia afuera Hacia adentro Digo, no hacia afuera Y ahí tenemos una hoja Lo apoyamos Esta me quedó re gordita Vamos a hacerla más flaquita La vamos a hacer adelgazar un poquito Vamos a hacerla enmagrecer un poquito La apoyan sobre la arpillera Y simplemente le hacen un zig zag Todo alrededor Una vez que tienen el zig zag Todo alrededor Simplemente lo cortan Déjenle por lo menos Un centímetro y medio A dos centímetros Porque si o si Se les va a ir desflecando Un montón No les voy a mentir Esto se desfleca un montón Pierde mucho Pero No hay otra chance Queda muy lindo Y el trabajo queda Algo muy lindo Entonces Lo que van a hacer después es Van a poner Sobre el rincón Ustedes escribieron Sobre un rincón Entonces Sobre el otro rincón Van a plantar la flor Y van a ver Si la hoja la quieren arriba O si la quieren abajo Una arriba Así O abajo Donde quieran ponerlo Entonces Ahí Lo que hacen es La pistola encoladora Peguen primero Las dos hojas En la posición Que ya dejaron Yo tomo un alfiler acá No me lo voy a olvidar Peguen las dos hojas Y después pegan La flor Lo que les recomiendo Si es Primero borden Todo lo que tengan que bordar Y después recién Empiecen a colocar las flores Porque Una vez que tengan esto puesto Les va a resultar incómodo Estar bordando Entonces Borden primero Todo lo que quieran bordar Dejen todos los corazones armados Todos los corazones así Ya armados Y después recién Empiezan el tema De bordar Le ponen la flor De un lado Presten atención a esto Que si ponen El lobo O lo que escriban De un lado Pongan el otro Del otro lado Así cuando plantan La flor Plantan la flor Del otro lado Y no quedan Las flores Todas mirando Para el mismo lado Ahora les voy a mostrar El original Así lo pueden Se pueden dar cuenta De lo que les estoy hablando Esperen que voy a buscar Voy a limpiar un poquito Y les voy a mostrar El original Yo acá donde planté Planté Una en el medio Una en el medio Una sobre un costado Y la otra sobre el otro costado Y miren lo que les puse abajo Simplemente les tiré Un pedacito de soba Y todos los requechitos Que me fueron quedando De las telitas Hice como si fuera Un colgante Del banderín Queda re divertido La verdad Se van corriendo Para abajo Yo cada tanto Los empujo para arriba Para que no se me caigan Tan hasta abajo Queda muy lindo Queda muy lindo Bueno Espero que les hayan gustado Como fue Ahí Entendieron Las flores Me parecen algo Tan lindo Para trabajar Chicas La verdad Las flores de arpillera Este tipo de flores de arpillera Es una forma muy linda Para decorar mesas A la gente Que les encanta Trabajar con las mesas Esperen que voy a pasar El teléfono Del otro lado Así Las puedo ver Mientras estamos hablando Estoy re tecnológica Últimamente Re tecnológica Se las cuelgo acá Así lo ven La verdad Es que Es un trabajo Muy lindo Para hacer Para decorar mesas Un frasquito Sencillo Alto Con una flor Linda Sobre un costado Dos hojitas Y una tirita De tela Y ya tienen Todo decorado Es un detalle Muy lindo Unas flores Para colocar En alguna cartera Bueno Tenemos Si dejamos Divagar la cabeza Podemos llegar A cualquier lado Con esto No creo que sea Algo muy difícil Tengan mucho cuidado Con el tema De la temperatura No se quemen Yo no me quemé Pero me corté Pero tengan cuidado Con la temperatura Si no llegan a entender Cómo hacer las flores Simplemente Lo que les dije Vuelvan al video Que grabé ayer Ayer les grabé El video Con la flor Solamente Mostrando cómo Se hacía la flor Así tienen La facilidad De desmasa Que igual Me parece Que hoy Tomado desde arriba Quedó bastante Explicado Cómo se hacía La flor Bueno Les dejo un beso Y les voy a decir Como les digo siempre Compartan Cuando uno tiene Conocimiento Hay que compartir Que es lo que Yo me he propuesto Este año Voy a compartir Todo el conocimiento Que tengo Para que toda la gente Que realmente le gusta Pueda aprovechar Compartan Que el que comparte Duplica Y el que duplica Gana doble Gana doble ¿Por qué? Uno está Transmitiendo Su sabiduría Su sabiduría No Su Conocimiento Hacia otra persona Y esa persona A su vez Puede transmitir El conocimiento Hacia otra Entonces No es que yo enseñe A una persona Enseñe a más de una Así que Hagan eso Compartan Que la que comparta Gana el doble Acuérdense Siempre de eso Les dejo un beso Nos vemos La semana que viene No sé cuándo Voy a transmitir Va a todo Depender de cómo Venga la semana Todavía no sé Qué vamos a hacer Estoy pensando En hacer La funda A ver Esperen A ver si les doy Un anticipo Estoy pensando En hacer La funda De un cuaderno ¿Qué les parece? Este es mi Cuaderno de trabajo De patchwork De mi curso Que estoy haciendo Online Y me parece Que está Piola Hacer una funda Es algo Muy complicado El trabajo Más grande Es Depende Lo que ustedes Quieran hacerle A la tapa Pero Está piola Es algo Bastante sencillo Para trabajar Se meten Las dos tapas Acá adentro Es para hacer Para una Espiralado Creo que es A4 Este Me parece Es para trabajar Se puede adaptar El tamaño Al cuaderno Que tengamos Una funda De una agenda No sé Es más Si uno lo saca Miren Si yo se los dejo así Yo se los saco Acá adentro Es el mismo trabajo Que podemos hacer Para hacer Un individual Un individual Para comer Simplemente Que este tiene Las alitas Para poner Pero También es una forma De trabajar Con un individual Y me parece Que está más o menos En la medida Porque los individuales Normalmente Son de 35 por 50 Así que Lo más probable Es que hagamos Este proyecto Si Si tienen Alguna otra idea Me lo pasan Por El tajito Yo siempre les digo Si quieren hacer Algo específico No hay problema Esta es una funda De un cuaderno Me parece que está piola Porque aparte De la enseñanza Podemos aprender Para ser individuales Así que Les dejo La propuesta ahí Besos para todas Les dejo El trabajo Costeado Acá atrás Para que aprovechen A mirarlo Compartan Nos vemos La semana que viene Besitos Para todos Adiós 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 Adiós